Haciendo una reconversión lumínica, dándole continuidad a este trabajo. Estamos aquí en calle Mitre, bueno, un trabajo importante que está haciendo el gobierno de Junín. Sí, Matías, como mencionás, es un trabajo importante que está haciendo el gobierno de Junín de reconversión lumínica. Llegamos a un momento muy esperado porque estamos colocando cinco cuadras de luminarias desde el municipio, desde el palacio municipal en calle Arias, por calle Mitre hasta calle Chacabuco. De unas nuevas luminarias que conseguimos después de mucho esfuerzo, de mucha investigación y de comparaciones, y estamos trayendo nueva tecnología con mayor eficiencia energética que nos permite hasta ahora el mayor ahorro de energía que hemos logrado encontrar. Bueno, obviamente son lámparas de LED, ¿no? Sí, estamos hablando de lámparas LED que permiten un mayor ahorro energético. Bueno, y además vemos en esta cuadra que ya está iluminada cómo cambia, más allá del ahorro, cómo va cambiando para mayor seguridad también, ¿no? Sí, iluminar mejor es mayor seguridad. Esto está relacionado directamente con la seguridad, más allá de que se vea más lindo, está relacionado con mayor seguridad porque vamos a tener cada vez una ciudad mejor iluminada. Bueno, y además eso también después sirve por el tema de las cámaras de seguridad, con la instalación y demás cuando vengan las nuevas cámaras, ¿no? Exacto, que están también en proyecto, que están en instalación, en proyecto de instalación, porque, bueno, recordamos que las cámaras, se abrió la licitación ya hace unos meses, se aprobó, se avanzó y en este momento está en proceso de instalación las 85 nuevas cámaras. Bueno, ¿dónde se va a seguir? Porque obviamente esto es un trabajo que va a tener continuidad en el tiempo. Sí, vamos a continuar la calle Mitre hasta llegar a la circunvalación, lo vamos a hacer también en la avenida Álvarez Rodríguez, en todo lo que es Saavedra, desde áreas hasta circunvalación y también en Narbondo, y también vamos a iluminar todo lo que sería la calle Ramón Hernández, desde la ruta hasta calle Chile. Y, bueno, seguiremos luego avanzando de a poco como vayamos pudiendo. Bueno, obviamente son trabajos muy importantes, cambian, indudablemente, uno lo puede ver a través de las imágenes cómo va cambiando, ¿no? Sí, cambia totalmente. Exactamente. Algo importante a destacar es que, y por eso era tan ansiado esto, es que estas son las primeras luminarias telegestionadas. Cada luminaria, si pueden observar arriba, mirando en la parte superior de la luminaria, se ve desde el costado, tienen un conector, una antena como esta que tengo acá en mis manos, que esta antena permite conectar la luminaria a un sistema y nos permite desde una computadora saber si la luminaria está prendida, apagada, dimerizarla para ahorrar energía en determinados momentos, ver si tiene alguna situación que la ponga en riesgo y actuar antes de que se queme. Esto nos permite tener control de la iluminación desde una computadora, sin tener que ir a mirar o que algún vecino nos avise que está apagada. Bien, optimizar los recursos, ¿no? 100%. Modernizar es optimizar los recursos y a eso apuntamos, a mayor eficiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!